Disclaimer. Si antes de este video te apareció la hermana Palma o algún misionero de los mormones, es porque el algoritmo de YouTube considera que eres un alma descarriada. Bueno, déjame decirte que si te apareció eso o alguna otra publicidad, nosotros no tenemos ninguna relación con esta publicidad. Es algo que simplemente pone YouTube. Aclaro porque algunas personas me preguntaron si yo era de ese grupo y les dije que no. Pero nosotros somos cristianos evangélicos, por si acaso lo aclaro, y estamos hablando acerca de diferentes temas en este reto 30-30. Hoy estamos en el día número 13, en el que estamos subiendo un video diario por 30 días. Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, incluso delicado para mí. ¿Por qué no encuentras pareja? ¿O por qué todavía no te casas? Menciono que esto también es un tema delicado para mí, simplemente por un asunto de comparación de generaciones. La generación de mis padres, por lo general, no todos, pero por lo general, se casaban medianamente jóvenes y básicamente a los 30 años o ya tenían una casa o por lo menos ya tenían dos o tres hijos. Sin embargo, en mi generación, la mayoría se está casando recién a los 30 años y en su gran mayoría también llegan a tener tan solo un hijo. Escuchaba en estos días un chiste donde un hombre decía, mi abuela tuvo siete hijos, mi madre tuvo cuatro hijos, yo tuve dos hijos, mi hijo tiene un gato y está castrado. Es decir, sin posibilidad de que pueda tener descendencia ni siquiera por el gato. Y es que la sociedad en la que estamos, por la misma alteración que existe respecto a su concepto del matrimonio y cómo ha distorsionado todo el tema de las relaciones, de la intimidad sexual y del vínculo matrimonial entre dos personas, hace que sencillamente tener hijos se convierta en el menor de sus intereses o simplemente en algo que deseen evitar lo más posible hasta que no quede de otra. Y es por eso que hay muchas personas hoy en día sumamente preocupadas porque no quedan embarazadas cuando ya pasaron los 30, 32 años o lamentablemente también muchas parejas que no llegan a tener hijos porque ya son mayores o sencillamente porque debido al aumento de la tasa de infertilidad, muchas parejas están quedando sin hijos. Y obviamente al postergar más todavía el quedar embarazados, el tener un hijo, pues esto hace que justamente sea más difícil aún. Pero no vamos a hablar de eso. De eso hablaremos la próxima semana. Hoy vamos a hablar de por qué no encuentras pareja. Y voy a centrarme en dos cosas muy sencillas, muy simples. No quiero extender muchísimo el video. Creo que lo que he procurado hacer durante estas semanas, durante estos días, es reducir y sintetizar la información lo más posible de manera que sea algo que tú puedas recordar y que te sea útil y que te permite evaluar básicamente qué tal estás haciendo las cosas. Así que voy a enfocarme en dos ramas muy específicas. Primero, que tristemente para la gran mayoría de personas hoy en día el matrimonio no es una prioridad. Y esto no es algo que simplemente surge en la edad adulta donde dicen, oye, quiero primero tener éxito profesional y esto y después recién quiero casarme. No, esto es algo que ya estamos viendo desde la niñez. Tristemente, mi generación y todos los millennials que vienen después han crecido en una cultura donde el matrimonio no ha sido valorado y donde básicamente se ha cuestionado el matrimonio al punto que básicamente conforme han ido creciendo no les interesa, no les importa o tienen miedo incluso de casarse. Debido a esto, que ya hemos visto durante los días anteriores, debido a esto, sencillamente no se preparan para el matrimonio. Y eso puede generar dos cosas también, que postren indefinidamente porque no saben cómo empezar una relación o que en el peor de los casos intenten probar y probar y probar. Pero, como no se han preparado para eso, como vimos el día de ayer, terminan lastimándose y haciendo daño, lastimando también a otras personas. Así que el primer problema consiste en eso. Básicamente, no estamos formando desde niños una generación que valore, aprecie y que también se prepare para el matrimonio. Porque esto les llevaría a ser cuidadosos en su propia vida, su sexualidad y tomar en serio la responsabilidad que va a implicar más adelante. Y con el pasar de los años, al no haberse preparado para esto, sencillamente terminan criando perros o gatos. Eso fue lo primero. En segundo lugar, tenemos el tema de las expectativas. Tristemente, tanto hombres como mujeres hoy en día, por las series que han visto, por las novelas que han visto, y digo que han visto porque a mí no me dejaban ver eso, no me dejaban ver televisión de niño. Y agradezco, gracias papá por eso, gracias mamá por eso. Pero, al haber sido expuestos a muchos ideales y ciertos prototipos de parejas o de cómo debería ser un hombre, cómo debería ser una mujer, caen en ciertos estereotipos que impiden que puedan formalizar una relación seria. O, que en el peor de los casos, consideren que nadie está a la altura para empezar una relación. Y lo peor es que muchas veces ni siquiera ellos están a la altura de asumir una relación. Pero esa es una triste realidad. Muchos hombres, muchas mujeres, no se capacitan para estar a la altura, no se entrenan en su carácter, en su forma de pensar, en una disposición realmente para asumir el compromiso de una relación o de un matrimonio a largo plazo. Y tristemente, también caen en el complejo de considerar a las personas o evaluar a las personas como objetos para su propia satisfacción. Entonces, si no cuadran bajo sus criterios, o si no tienen el estereotipo, o no son perfectos prácticamente, entonces no consideran que puedan estar en una relación con ellos. O tristemente, empiezan relaciones, pero solamente para decir, bueno, mientras encuentro mi media naranja, voy probando mandarinas, como dicen por ahí. Pero esto termina siendo un terrible desperdicio de tiempo, de recursos, de los años más valiosos de la vida de cada persona. He atendido tantas parejas que han pasado 4, 5, 6, 7 años, 15 años de relación para al final darse cuenta que esa no era la persona indicada. Estaban con promesas de matrimonio, en una relación y al final tantas cosas, pero nunca hubo compromiso. ¿Por qué? Porque jamás se tomó en serio esa relación. O al menos uno de los dos no estaba tomando en serio esa relación. Y es por eso que escuchamos tantas frases diciendo, no busques la persona ideal, sé tú la persona ideal. Claro, eso queda como un cliché, pero muchas veces no entendemos la responsabilidad que implica en la persona asumir eso. Y en consecuencia, hacer lo necesario para convertirse en esa persona ideal. Lo que vimos el día de ayer. Ocuparse en aprender a amar, en formar carácter, en renunciar a su egoísmo, en aprender a comunicarse correctamente. Y finalmente está el tema de las expectativas. Les decía al principio del video que este es un tema también que fue delicado para mí, porque mis padres se casaron a los 24 años, al año ya me tenían, y yo cuando tenía 25 años estaba diciendo, oye, ya, ¿qué debo hacer? ¿Cómo hago? Y hubo un artículo que leí en aquel momento que cambió mi manera de pensar. Al igual que muchas personas, por vivir en un contexto tan idealizado, había creado una idea errónea de cómo debía ser mi esposa. Yo estoy maravillado, encantado, fascinado con el regalo de esposa que Dios me ha dado. Sin embargo, no es una mujer perfecta, así como yo tampoco soy un hombre perfecto. Y este artículo que les voy a leer fue algo que cambió mi manera de pensar y que fue de muchísima confrontación, de edificación para mí, y espero que también lo sea para ti. Así que vamos a cambiar un poco el formato habitual del video para poder leerles este artículo, escrito por Joshua Rogers en la página evangelio.blog. El artículo se llama Un hombre capaz de amar a una mujer real. Y dice así, Le sugiere una mujer, pero ellos dicen que ella no es lo suficientemente atractiva o que le falta algo en alguna otra área y que aquí está la parte loca. En todos los casos, sin excepción, la mujer simplemente está fuera de su liga. Negué con la cabeza. Lo sé, yo solía ser como estos tipos, encontrando siempre un problema con todas las mujeres con las que salía. No me daba cuenta de que yo era el que tenía el problema. Y mi problema era el orgullo. Me día a las mujeres frente a un patrón impreciso de perfección que elimina a cada mujer casi tan pronto como la conocía. Era un desfile de clase, donde las mujeres eran calificadas en una serie de categorías y de alguna manera me había metido en la cabeza de que era digno de ser su juez. Yo era como una gran cantidad de hombres solteros cristianos. Yo solo quería seguir la voluntad de Dios en la búsqueda de una esposa. Eso era todo. Oh, sí, y también quería una versión modesta de la chica Cosmo. Y bueno, yo no quiero que ella sea muy necesitada. Oh, y ella también tenía que ser inteligente. Muy inteligente. Pero no tan inteligente que me haga sentir estúpido. Y por supuesto, tenía que ser madura espiritualmente. Ya sabes, como yo. Y una cosa más. Yo quería que ella tuviera una personalidad fresca y divertida. Sea lo que sea que eso signifique. En otras palabras, yo quería salir con la chica perfecta cristiana. No con una mujer real. Por supuesto, yo sabía lo que era una verdadera mujer. Yo crecí en un lugar cristiano con un montón de mujeres reales. Cada una de ellas imperfectas de una manera u otra. Pero totalmente femeninas. Estas mujeres tenían opiniones, una fe inquebrantable, curvas, sentimientos, cambios hormonales, cambios de peso, talentos, arrugas y la necesidad regular de afirmación. No me molestaba. Era parte de lo que eran. Y yo las amaba por esto. Pero cuando se trata de posibles parejas, yo no estaba tan lleno de gracia. Pensé que merecía tener las mejores cualidades de cada mujer envuelta en un bonito paquete, esperando al final del arco iris por mí. Y sin embargo, a pesar de docenas de reuniones de las mujeres en mi búsqueda, nunca pude encontrar a esa chica perfecta cristiana. Pero eso no me impide buscarla. Hasta que descubrí que, de hecho, yo no era el chico cristiano perfecto. Justo antes de conocer a mi hermosa novia, una serie de desafortunadas circunstancias y malas decisiones chocaron, sacando lo peor de mí. En serio, confía en mí. Era feo. Cuando la ruina terminó, sentí que tendría suerte si una mujer cristiana me tomaría. Aunque puede sonar como si estuviera sufriendo de baja autoestima, finalmente estaba lidiando con la realidad. Antes, yo asumía que mi futura esposa debía tener la inteligencia, los dientes, la personalidad, el tipo de cuerpo, las habilidades y un pasado perfecto. Pero en el rostro de mi quebrantamiento se me ocurrió. Un hombre imperfecto no puede exigir algo de una mujer que él no puede dar. Alrededor del momento de esa revelación, conocí a mi esposa en una fiesta en el Capitolio. A diferencia de antes, no pensé, voy a considerar de adoptar a esta chica. Pensé, me pregunto si querría salir conmigo. Yo me presenté con cautela y mientras hablábamos, me encontré centrándome en sus cualidades en lugar de tratar mentalmente de descubrir sus deficiencias. Finalmente comencé a salir y yo continué humillándome. De hecho, disfrutando de mí mismo, dejándola sentirse cómoda, honrada, sentirse hermosa. A medida que nuestra relación avanzaba, me encontré mirando hacia ella, viéndola como una hija del rey y no mirándola hacia abajo como un prospecto de concursante. En esencia, yo la amaba por lo que era. Dejando atrás mi trabajo como juez autodesignado en un concurso imposible de ganar, la seguí todo el camino hasta el altar y todavía estoy persiguiéndola actualmente. ¿Eres lo suficientemente hombre? Para los hombres solteros, por ahí que están tratando de encontrar a la mujer ideal, hagan un favor al mundo y dense por vencidos. Usted no es el hombre ideal. Ni siquiera se acerca. Y usted nunca se casaría con una mujer que aplicara la misma norma que usted aplica a ella. Pero tal vez usted insista en que usted no va a conformarse con una mujer que no es todo lo que espera de una esposa. ¿Se conforma? Cualesquiera que sean las circunstancias, creo yo, ella será la que se conforme a usted y a todas sus deficiencias. Y hasta que se dé cuenta de eso, a través de circunstancias humildes o de otra manera, tal vez usted debería tomar un descanso de citas por un tiempo y pasar algún tiempo pidiendo a Dios que lo haga lo suficientemente hombre para amar a una mujer real. Agradezco a Dios por mi esposa. Ella es perfecta para mí. Dios la puso en mi camino y en mi vida y la hizo a mi esposa. Yo sigo tratando de ser ese hombre que ella merece. Pero estamos en este camino. El matrimonio es así. No hay que rendirse. El orgullo necesita ser destruido para que el amor florezca. No olvides eso. Los espero el día de mañana en el próximo video. A pedido de no mis suscriptores, voy a tratar de publicar más temprano los videos porque si no dice que ya llega muy tarde el video. Así que gracias por estar siguiendo y compartiendo con todos los videos de meditación que estamos teniendo durante estas semanas. Dios les bendiga. No se olvide suscribir, comentar, compartir, ayudarnos a difundir nuestro contenido. Bendiciones. Hasta el día de mañana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.